¡Alto policía! Lo que usted está viendo es un simulacro al interior del hospital del IES de Guaranda. Este ejercicio de respuesta es denominado como Código Plata, el cual se activa cuando hay una amenaza de alto riesgo en un centro médico, poniendo en práctica varios protocolos. Nosotros tenemos que resguardar sobre todo al personal de salud, personal médico, de enfermería, auxiliares, personal de limpieza y sobre todo a nuestros pacientes que ingresan a la emergencia del hospital. Esto también se ha complementado con la implementación de más cámaras de videovigilancia y seguridad en puertas de ingreso a esta casa de salud, algo que los usuarios ven como positivo para la protección y aseguramiento de las operaciones sanitarias. Es lo que deben emplear los señores médicos profesionales y todos los empleados del IES y al menos los usuarios también para ver cómo funciona esto. Yo felicito a los gestores de todo esto. Durante el 2023 en la provincia de Bolívar ya se ha activado esta alerta por varias ocasiones, pues los índices de violencia han crecido. Por ello es necesario la coordinación interinstitucional para una respuesta a este tipo de hechos. Este simulador consta de tres acciones. La primera, la intervención policial, luego la intervención médica y luego la evacuación de los heridos. Todos los pacientes fueron simulados y los pacientes reales siguen siendo atendidos en nuestra área de salud. Estar preparado y saber cómo actuar en este tipo de casos ayuda para una respuesta de las instituciones que forman parte de esta estrategia. Justamente suma bastante a la parte teórica y práctica de nuestra carrera, ya que nosotros debemos estar involucrados en riesgos y desastres de cualquier magnitud. Estos ejercicios seguirán replicándose en más casas de salud de esta provincia para optimizar la labor de respuesta ante un ataque violento.